En esta temporada de Semana Santa, los sabores tradicionales de El Salvador cobran vida en los hogares y las cocinas del país. Y para sumergirse en esta rica tradición gastronómica, nos adentramos en el corazón de la cocina salvadoreña con la ayuda de nuestros amigos de típico San Luis, quienes generosamente nos abrieron las puertas de su cocina para compartir con nosotros la elaboración de algunos de los platillos más emblemáticos de esta época. Uno de los platos más esperados y apreciados durante la Semana Santa son las torrejas. Estas delicias hechas con pan remojado en una mezcla de leche, huevos y canela son un verdadero manjar que cautiva los paladares de jóvenes y mayores por igual. En la cocina de típico San Luis presenciamos cómo se preparan. Primero el pan se sumerge en la mezcla de leche, huevo y canela. Luego esta rebanada se fríe hasta ponerse doradita. Finalmente se bañan en una mezcla de miel y panela. Pero la Semana Santa en El Salvador no sería completa sin el deleite de las frutas en miel. Una delicia que combina lo dulce y lo tropical en un solo bocado. Típico San Luis nos ofrece esta exquisitez donde las frutas de temporada como jocotes y mangos se sumergen en una mezcla de dulce de panela, siendo también uno de los favoritos en estas vacaciones. Nosotros abrimos todos los días del año, excepto el último domingo de cada mes y cerramos también hoy para la Semana Santa. Estamos cerrando Viernes Santo y vamos a trabajar el último domingo de mes. Y estamos abiertos de 2 de la tarde a 7 de la noche. ¿Dónde está ubicado el local? Estamos ubicados en Avenida Izalco, Boulevard Universitario, Local 5, en San Salvador. ¿Cómo se llama el local? Típico San Luis. También nos pueden encontrar en Antiguo Cucatlano, esta otra sucursal de Típico San Luis y en Calle La Granjita, San Antonio Abad. Tenemos por pedido ya, nos pueden encontrar como Típico San Luis 1991, que es de San Salvador, Avenida Izalco y Típico San Luis Antiguo Cucatlano, por pedido ya. Pues le estamos invitando especialmente para esta época a todos nuestros amigos hermanos lejanos que vienen a visitar a nuestro Pulgarcito de América y a todos sus familiares que han dejado aquí, también a los extranjeros, que pasen a Típico San Luis a degustar estas ricas antojitos, estas ricas poquitas que van a ser exquisitas en su paladar, ¿verdad? Va a ser también un honor para nosotros atenderles. Los esperamos con mucho gusto. Además de las torrejas y las frutas en miel, la cocina salvadoreña nos ofrece una impresionante variedad de platillos típicos que deleitan los sentidos y satisfacen el alma, desde los pastelitos de verduras con carne, con su masa crujiente y su relleno jugoso, hasta los tamales de elote, envueltos en hojas de maíz y llenos de sabor. Los infaltables nuégados de yuca, fritos hasta alcanzar una textura crujiente por fuera y suave por dentro, son otro favorito que no puede faltar. Y qué decir de los atoles, esas bebidas reconfortantes que nos abrazan con su calidez y sabor. Podemos mencionar el atol chuco, con su combinación única de maíz y especias, hasta el atol de elote, cremoso y dulce. Cada variedad es una celebración de los sabores auténticos de El Salvador. Me di cuenta de que abrieron hace muchísimos años, de hecho cuando yo me di cuenta, porque ellas venían con la mamá, muy linda gente, que es el gloriste, se ponían en la esquina y traían unos, lo traían cuchumbos, cuchumbos de los, de aluminio. Y se hacía la cola y todo, y se hacía un gran jolgor. Y aquí, porque viene siempre mucha gente, gracias a Dios, nosotros veníamos con unos amigos acá a tomar chupo, atolito y bueno, que veníamos siempre más o menos como a esta hora. A veces veníamos a hacer deporte y pasábamos. Y la señora, muy linda gente, muy linda gente, le estoy hablando que eso fue hace, que bastante, ¿cuánto frecuento? Le puedo decir todos los días, todos los días, delicioso. ¿Qué viene a comer? Mire, a veces me vengo a tomar mi cafecito, con una, este, orden de empanadas, a veces un cafecito, una torrejita. Hacerle tanta invitación a todos, tanto nacionales, como los hermanos que nos visitan, como los extranjeros, que ven en el Típico San Luis, que aquí van a probar realmente lo nuestro, lo autóctono, lo salvadoreño, lo decimos nosotros, lo típico, lo de toque en el Salvador. Aquí en Típico San Luis, y está la otra, creo que ahí en el Típico Jocatlán, está también, lo mismo, la misma calidad, la misma, este, calor de la gente, para que los atiendan, está buenísimo, los invito a todos, y Típico San Luis, de toque. Si bien la Semana Santa es una época especial para disfrutar de estos antojitos, los amantes de la gastronomía salvadoreña pueden delectarse con ellos durante todo el año, visitando las salas de venta de Típico San Luis. Aquí podrá experimentar la tradición, la autenticidad y el sabor de la cocina salvadoreña en cada bocado, satisfaciendo así su paladar con cada visita. Le invitamos a que pruebe cada uno de estos platillos favoritos por los salvadoreños. Flor Velázquez para Este es el Salvador.